Buenas tardes, bienvenidos, esto es Sanar el Alma, mi nombre es Rita Álvarez Picó, los saludo desde Radio Mente Libre, saludo a mi operadora Sol, ¿cómo estás? Gracias por estar del otro lado, por hacer posible que estas palabras lleguen a vos a través de la radio, a través de la página del programa, en Facebook, en vivo, estamos saliendo, así que nos estás escuchando o nos estás viendo desde Sanar el Alma Radio. Y hoy tengo el honor de tener conmigo a una invitada que me visita por segunda vez, y estoy muy orgullosa y muy contenta de que hoy Alex Warden vuelva a Sanar el Alma. Bienvenida. Gracias. Un placer recibirte. Y un placer estar acá. Yo les voy a contar un poquito quién es Alex, para quienes todavía tal vez no la conozcan. Ella es fundadora de Essential Oneness, la unidad esencial, sabiduría femenina. Ella es autora de El llamado de mi corazón, y en proceso de un nuevo libro que ya estaremos charlando en breve. Alex es argentina, pero viaja por el mundo, vive en Los Ángeles. Al norte de San Francisco, un poquito más al norte de Los Ángeles. Bien. Y nos está visitando, está dando aquí talleres sobre los sueños. Ahora vamos a hablar también un poquito sobre eso. Es que hay tanto para hablar con Alex que vamos a ver cómo arrancamos, ¿no? A ver, a ver, vamos a ver. Contanos un poquito estos talleres de qué se tratan para introducirnos en el tema. Bueno, estoy dando dos talleres. En realidad son cursos, porque son de seis, un curso y el otro es de siete clases. El de sueños son seis clases, unas 14, 15 horas de trabajo. Y después estoy dando un otro curso que es de meditación interespiritual, que es una técnica que estoy trayendo de Estados Unidos y es el primer nivel de una mentoría interespiritual. Y es la primera vez que lo hago. Lo había estado haciendo en Estados Unidos, pero ahora me pidieron cómo hablo castellano y sabían que venía por los sueños. Me dijeron, ¿por qué no te animás? Y bueno, lo empecé con un grupo chico. Eran unos 11, 12 personas. Lo quise tener chico a propósito para ver cómo funcionaba, pero es bárbaro, muy lindo. Qué lindo, Alex. Y hablando de sueños, ¿qué importancia tienen los sueños? ¿Qué significado, qué mensaje tienen en nuestra vida y para nuestra evolución espiritual? La forma en que yo trabajo los sueños es, yo llamo sueños del alma, porque mi objetivo, mi función como ayudante para la interpretación es siempre encontrar el sentido del destino del alma. O sea que no busco solamente el aspecto más psicológico, del inconsciente personal o del consciente colectivo, sino que primeramente me fijo más que nada si el sueño es un sueño espiritual o un sueño místico o una experiencia mística. Y si no es ninguno de esos, busco dentro del sueño tal cual venga, cuál es el hilo del mensaje del alma. Que para mí es lo fundamental, porque como tenemos la personalidad muchas veces no nos permite conectarnos con el nivel del alma. Y el alma habla muy sutilmente, muchas veces, tan sutilmente que no la podemos escuchar en la vida cotidiana. En los sueños lo que ocurre es que como uno está durmiendo, el ego y la personalidad bajan. Entonces permiten que otro material mucho más profundo de uno pueda aparecer. Entonces trabajo a partir de los sueños. Aparte a mí me encanta trabajar con sueños porque con el tiempo la persona puede empezar a trabajar sola. Y eso la independiza, no tiene que depender de alguien que le esté diciendo todo el tiempo un guía o algo por el estilo que esté en relación de codependencia o de dependencia directamente. Por otro lado, una vez que conoces cuál es el destino de tu alma o lo que el alma en ese momento quiere conocer o quiere aprender, es como que tenés un camino libre de poder actuar y ver cómo trabajar ese punto desde el lugar donde uno está. No tenés que trabajar, no tenés que inventar cosas, no tenés que hacer nuevas técnicas. Entonces para mí el camino del sueño es un camino de individuación y es un camino de libertad. Porque es un mensaje de nosotros para nosotros mismos. Es un mensaje y una técnica de autodescubrimiento y se va abriendo y se va abriendo hasta que realmente nos conectamos con lo más profundo. Y una vez que esa alineación está hecha, prácticamente ya no necesitas de nadie que te esté indicando por dónde caminar. ¿Y esos mensajes son siempre claros o detrás hay un simbolismo, algo que, digamos, nos disfraza un poco el contenido? Hay de los dos tipos. A veces es muy directo y a veces es bien disfrazado. Esa es la parte en que yo puedo ayudar, especialmente cuando es disfrazado. Pero a veces parece muy claro y en realidad no es la voz del alma la que está hablando, sino otras voces. Y entonces parte del trabajo personal es aprender a diferenciar las voces de dónde llegan. Y de los diferentes niveles en que pueden venir. Sea de un deseo, o de un miedo, o de algo más profundo en el inconsciente personal, o un valor o una necesidad presentada por el inconsciente colectivo y que uno la vive como una necesidad personal. O sea, hay muchas formas en que las voces, las distintas voces que tenemos nosotros. Y no es que hablan, sino, les digo voces a aquellos mensajes que están encerrados o que aparecen en el sueño. Es que aparecen de diferentes niveles de la realidad y parte del trabajo personal es aprender a distinguirlos. Claro. Me quedé pensando, ¿no? ¿Cómo hacemos para...? O sea, ¿se requiere de un entrenamiento para distinguir esto? Sí, calculo que sí. Bueno, yo estudié 20 años. Yo qué quería, que me lo resuma. Era un mensaje y me dice esto. Bueno, entonces, espera, porque vamos a pasar a la próxima. Bueno, pero para eso justamente también es acercarse a tus cursos para empezar a trabajar y en los próximos 20 años. Pero uno no necesita tener 20 años, no. Pero lo que ocurre, como dije antes, son de dónde vienen los sueños. Y muchos sueños vienen del nivel de los deseos. O del nivel de lo que uno cree que es la vida. Y ahí ya está teñido del ego. Está teñido del ego. Está teñido de lo que son los valores de la sociedad. Y parte del proceso de individuación, empezar a diferenciarse. Eso no quiere decir que uno acepte el valor que nos está presentando el sueño. O en nuestra propia vida. No quiere decir que uno esté en contra de los valores sociales. Pero la independencia significa que uno los puede tomar, los puede mirar, reconocer de dónde viene. Y al reconocer de dónde viene, de saber que, bueno, esto es un valor social, podés liberarte y decir, ¿qué pienso, qué siento, qué significa este valor en mi propia vida? ¿Es algo que quiero seguir o es algo que no quiero seguir? ¿Es algo que puedo elegir? A veces sí, a veces no. ¿O es algo que tiene que manifestarse y seguirlo como condición en mi vida de aquí a mi muerte? Entonces, esa es la libertad de la que yo hablo. Y muchas veces no sabés que lo que te está, que la presión o el valor que uno tiene no es uno. Eso pasa más a menudo de lo que uno cree. Totalmente. Entonces, uno ni siquiera sabe que no es libre. Entonces, cuando yo lo llamo el camino de la libertad, es para que la persona vaya descubriendo lo que no es la libertad de uno. Es decir, como llegar a nuestra esencia sacándole las máscaras que nos vamos poniendo a medida que crecemos. Exacto. Y las máscaras se van formando desde que aparece la noción de yo en el niño. Así que son muchas. Y se enmascaran bien haciendo creer que eso es lo que es uno. Exacto. Y ahí nos identificamos y, ay, cómo nos aferramos a eso y lo defendemos con un accidente como si eso fuéramos nosotros. Exacto. Hablo de los valores porque esos son los que más con seguridad uno se aferra y cree que es uno. Es la parte más difícil. Sí, sí, sí. Desapegarnos de eso, tomar distancia. Tomar una pequeña distancia y tener la libertad de decir, ¿soy yo la que elegí este valor o este valor me está viviendo? ¿Soy yo la que pienso esto o esto es lo que me está pensando? Es excelente eso. Por favor, tómenlo en cuenta porque mi operadora dice, sí. Realmente es algo para tener muy en cuenta. O sea, ¿podrías repetir esto? Porque me parece fundamental para la vida, para tenerlo presente y para no sufrir innecesariamente. Yo creo que la idea es saber si nosotros estamos teniendo este valor, si nosotros estamos sintiendo que es así la vida, si nosotros estamos pensando esto. O es la vida la que nos está imponiendo o no es algo que nos está pensando y uno no puede liberarse y es esclavo. Y la palabra esclavo la uso con mucha fuerza porque no sabemos cuáles esclavos somos de lo que nos impone el medio. Y no solamente de eso, pero también de nuestra crianza. Cuando uno empieza a trabajar sobre los sueños te encontrás con material que es muy vasto. Y cada vez que vas aprendiendo un poquito más vas a poder decir, esto me está pensando, esto está actuando por mí o soy yo el que actúo esto. Soy yo libremente lo elijo. Y podés elegir. Hay muchas cosas que uno decide, sí, esto me gusta, este modo quiero hablar, quiero vivir, quiero pensar, quiero actuar. Pero hay otras cosas que uno dice, no, esto me está ocupando espacio y me está sacando libertad de hacer otras cosas o de pensar otras cosas. Claro, esas ideas que nos esclavizan y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y encima seguimos sosteniéndolas, ¿no?, ciegamente. Sí. Porque justamente no somos conscientes. Hay un chiste que yo siempre cuento porque a mí me causó mucha gracia. Y es que hay una señora que está cocinando pescado. Entonces tiene una bandeja, lo va a poner al horno, le corta la cabeza, le corta la cola, mete el cuerpo pescado al horno, lo pesta al horno, lo saca y su hija y su familia lo comen. La hija se casa, el marido dice, quiero comer pescado. Entonces ella, habiendo aprendido, agarra el pescado, le corta la cola, le corta la cabeza, mete el cuerpo del pescado adentro de la bandeja, lo mete al horno, lo saca y lo sirve a la familia. Ahí está la hija, que es la nieta. La nieta se casa y ella también, el marido le pide pescado. Entonces ella agarra la bandeja, le corta la cola al pescado, le corta la cabeza, mete el cuerpo al pescado, lo cocina. Y el marido le pregunta, ¿por qué le cortas la cabeza y la cola? Ella dice, ah, porque mi mamá lo hace. Entonces él va y le pregunta a la suegra. Y le dice, ¿usted por qué corta el pescado de esta manera, la cabeza y la cola? Y porque mi madre lo hacía. Entonces él va y justo la abuela tenía la suerte de que estaba viva. Así que le dice, abuela, ¿por qué usted le corta la cabeza y la cola al pescado? Porque no me entra en la bandeja. ¿Cuántas cosas hacemos así, por Dios? Por repetición, sin preguntarnos la causa. Es excelente. Y esto es para aplicar en la vida, acordate, cuando estás repitiendo patrones sin ni siquiera saber por qué lo estás haciendo, acordate del chiste del pescado, que es maravilloso. A mí me encantó. Muy bueno. A mí me encantó. Me enseñó mucho. Sí, me enseñó mucho. Me imagino la cara de desconcierto, ¿no? De la madre y la hija. ¿Por qué estuvimos haciendo esto? Es excelente. Sí, es muy bueno. Y volviendo a los sueños, porque después quiero empezar a entrar en la sabiduría de lo femenino. ¿Podemos en un sueño contactar, va en un sueño, en los sueños contactar con, no sé, nuestro guía superior, nuestro yo superior? Sí, absolutamente. ¿Es posible? Sí, sí, absolutamente. Hay veces que el guía superior es sencillamente el alma, porque el alma tiene una sabiduría infinita. A veces el maestro o el guía interior no tienen el nivel de sabiduría del alma, pero hacen como puente. ¿Qué puente? O sea, el maestro interno o el maestro externo también. Si es bueno, realmente, nos tiene que hacer de puente para que nosotros nos contactemos con el alma. Y una vez que te contactas con el alma, podés extraer la sabiduría directamente de ahí. Y viene. Es como que uno se transforma como en un fluido, como un líquido que puede beber. Es así como es cuando uno se contacta con el alma. Y el alma te alinea, además. Que antes de que el alma te alinee, lo hace un maestro interno o un maestro externo. Sí, definitivamente uno puede encontrar todo tipo de seres, en realidad, en los diferentes niveles. Y a veces ellos llegan hasta niveles del inconsciente o del inconsciente personal, muy cerca de nuestra conciencia. Y a veces no. A veces se pueden contactar una vez que uno trabajó mucho sobre uno mismo. Bien. Yo estuve viendo en la página, muchos oyentes han dejado preguntas, algunas dudas que tienen sobre algunas temáticas. Vamos a tomar una de ellas, que me pareció interesante porque es general, no vamos a tomar uno por uno. Bueno, de todos modos podríamos sí saludar a quienes nos han dejado mensajes, que han participado, que se han involucrado. Marcela González de Chile, Carla Puy, Tone Tolosa, Elena Sánchez, María Colman, Mabel Yanisoto, Griselda Gómez, Delia Moreira. Un montón. Y Virginia Vinci, si leí bien, hace una pregunta como más general que me parece que nos puede servir. Ella pregunta, ¿se puede sanar el alma a través de los sueños? Y cuando nosotros hacemos esta sanación, ¿contribuimos también a sanar el planeta? Por supuesto. Porque nosotros somos una gota, digamos, o un granito del universo y de este planeta. Entonces, cuando nosotros hacemos un trabajo personal, cada cosa que limpias de vos mismo, en realidad estás limpiando todo. Una conexión permanente. Entonces, cualquier trabajo que hagamos conscientemente, cualquier dedicación de amor, cualquier trabajo de cuidado, de uno mismo o de los demás, o de ambos, es por supuesto que afecta directamente al planeta. En el caso de los sueños, además de todo, afecta directamente al inconsciente colectivo y al mundo astral. Ajá. Y lo va limpiando. Porque en realidad nosotros, nuestro cuerpo físico y nuestro cuerpo psíquico son como si fueran limpiadores. Esa es la función del cuerpo físico. Nosotros venimos a una de las funciones humanas, que es conscientemente hacer el trabajo de limpieza del inconsciente colectivo. Porque el inconsciente colectivo en particular hoy está lleno de basura. No son solamente los valores y los grandes dioses y las grandes conexiones. Está lleno de basura astral, de deseos, de las personas, de miedos, de terrores. Todo eso habita en el inconsciente colectivo dentro de lo que se llama el mundo astral. Y en esa capa está muy sucia de esto. Entonces, cuando nosotros trabajamos, estamos en realidad limpiando. Somos como si fueran barrenderos o como si fueran limpiadores de una gran botella. Sí. Y entonces, ese trabajo, por supuesto, que afecta a todos. La otra cosa, nuestros pensamientos positivos, nuestro trabajo personal, no lo capta por ahí otra persona conscientemente. Pero, y esto se ve mucho en los sueños, pero en cualquier otro lugar del mundo, que alguien esté buscando hacer ese trabajo, o que se pregunte algo que coincide con el trabajo que está haciendo otra persona, automáticamente se queda conectado y recibe de a poco esa sabiduría como si él mismo lo hubiera generado. Entonces, no solamente, claro, es como que es un, a mí no me gusta el ejemplo de la escalera, porque no hay un final a esta escalera. Pero, estamos hablando de algo que es infinito, o sea, que no tiene ni principio ni fin, en cierto modo. Pero si uno imagina una escalera, vos trabajaste sobre vos en un cierto tema emocional. Por ejemplo, un apego al chocolate. Cualquier cosa estoy diciendo. Podría ser, ¿eh? Yo ese lo tengo. Yo ese lo tengo. Yo también, yo también, no voy a decir nada, pero sí. Entonces, tenemos apego al chocolate. Digamos que lo comprendemos, digamos que lo solucionamos. Y somos libres de comer chocolate, si queremos, y si no, también podemos decir no, porque ya no tenemos ese apego, ya no tenemos esa adicción. Los apegos, no importa cuál sea el apego, es una adicción. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa si hay alguien en la otra punta que también quiere dejar de comer chocolate? Automáticamente hay una conexión y esa persona recibe más fuerza porque otro ya lo hizo antes. Esto explica por qué cuando estamos enfocados en un propósito empezamos a atraer personas que vibran de la misma manera. Exactamente. 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 Esa es la razón. Por eso es tan importante cuando, por ejemplo, empezamos a eliminar de nuestra vida la queja, los pensamientos negativos, el foco en lo que me falta y no en lo que te, cuando empezamos a limpiarnos de todo eso, empieza a venir gente que vibra igual y que, bueno, y lo mismo pasa al revés, ¿no? Si llegamos en una vorágine de queja y sí, todos los cremosos se nos van a pegar. Es así. Totalmente. Y aparte que cuando uno está en ese estado de negatividad tampoco puede ver nada bien ni aunque se trate de salir de ese espacio. Es muy difícil porque uno no solamente atrae gente que vibra igual, sino uno atrae los pensamientos que están en el aire que vibran igual. Entonces uno se va inflamando en realidad, se va infectando y estamos todos infectados de algún modo por todo lo que está pasando en el mundo y fíjate, por ejemplo, que inclusive las buenas noticias duran como dos minutos porque inmediatamente aparece algo que la destruye. Entonces es como que nunca tenés ese momento en que decís, hoy tuve realmente un buen día y no me pasó nada, no escuché ninguna negatividad. Es muy difícil. Totalmente. Es muy difícil. ¿Y qué podríamos hacer como para empezar a limpiarnos un poquito de todo esto, de estos pensamientos negativos, de no involucrarnos tanto en esta negatividad? Para mí es evitar la justificación. Es fundamental. A ver, ¿cómo sería? Y en realidad nos estamos justificando siempre de por qué estamos mal. Siempre tenemos alguna razón y generalmente ni siquiera nosotros somos la razón. Es algo más, es alguien más, es algo que ocurrió. Entonces siempre tengo esa justificación y la justificación lo único que hace es abrir la puerta para que cada vez yo tenga una bolsa más grande de negatividad. Es imposible limpiar eso, es imposible sacarlo porque siempre estoy justificando. ¿Qué pasa si dejo de justificarme? Aunque sea un poquito cada día. ¿Qué sé yo? Pero iba caminando y me tropecé. La vereda no tiene la culpa. Y tal vez tampoco yo tampoco la tengo. Claro, claro. Tal vez sencillamente me tropecé. Claro, claro. Y me duele y quiero sanar eso que me duele. Pero de ahí a agarrármela con la primera persona que pasa o con la vereda o me siento culpable porque no miré. Porque cualquiera de esas cosas justifica la acción. Entonces una de las cosas que yo siempre trabajo es nunca tocar la persona, sino tocar la acción. Bien. Nunca tocar la persona. Dejar a la persona intacta. Y eso es algo que en particular en nuestra cultura cuesta mucho. Porque nosotros nos estamos insultando permanentemente y cuando lo hacemos estamos atacando el ser del otro, no la acción del otro. Entonces es muy poco saludable esa actitud. Y tomas, claro, lo que decís del otro como una totalidad de su ser. Exacto. En realidad lo que estamos haciendo es tocando el alma. Claro. Estamos tocando el aura de la persona, la energía. Estamos atacando una y otra vez. Cuando yo doy cursos, una de las cosas que digo, acá no se pueden decir malas palabras, por ejemplo. Y nadie puede decir, uy, qué tonta, yo no hice esto. O me disculpa de aquello otro. O qué bien que hice esto. Nada. No hablamos de ninguna de esas cosas. Vamos al punto. Bien. De modo que sacamos todo el aspecto de la personalidad, de decir, soy buena, soy linda, soy fea, me puse mal, estoy de mal humor. O llegué tarde porque no sé qué me pasó en la calle y ahora tengo toda esa chorrera de negatividad. Yo es lo que te dije apenas entré. No, pero vos no lo dijiste como algo negativo. No, no, no. Hay forma, hay una cierta carga cuando uno viene, es diferente. No, porque llegué contenta que al final llegué a tiempo, en realidad, dije, bueno. Pero es que llegar tarde es algo objetivo. Claro. Todo el resto es una torta que vamos construyendo y que tiene capas y más capas, chocolate, frutilla, crema, no sé, miles de capas, algunas ricas y algunas espantosas. Claro. Que cubren el hecho que me retrasé. Totalmente. Y aparte que es tan fácil que lo negativo atraiga a lo negativo, ¿no? Claro. Porque a veces un granito, un pequeño pensamiento, ¿viste? Una palabra, fue un disparo de, no sé, decir, ay, pero qué horror esto. Y a partir de ahí te empezás a generar vos mismo una catarata de ideas negativas que te toman porque te toman y no podés parar. Y después esto aparece en los sueños. A veces es más fácil limpiarlo a través de los sueños que trabajar directamente la falta de identificación en este plano. Porque en el sueño aparece más simbólicamente y uno, ya porque lo soñó, está más desapegado. Es algo posterior. Es algo posterior. Pero en realidad esta parte del trabajo de limpiar el astral tiene que ver con todas esas emociones que yo vivo durante el día y que negativas. Y que después el, 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 digamos. Claro, porque el psiquismo, los sueños lo que hacen es equilibrarnos naturalmente. Buscan sanar, buscan sanar. Entonces, el sueño sirve, lo recordemos o no, para equilibrar y limpiar lo que ocurrió durante el día. Si además de eso lo hacemos consciente y trabajamos sobre eso, estamos haciendo una doble limpieza. La natural que hace el sueño y la siguiente que es traer conciencia. Me das pie a una pregunta de una oyente que ella dice que no recuerda nunca sus sueños. ¿Puede ser? Sí, mucha gente no recuerda nunca sus sueños. Hay diferentes razones. A veces es porque están muy ocupados. A veces es porque tienen una mente muy activa. Entonces, apenas se despiertan, inmediatamente empiezan a pensar en todas las cosas que van a hacer ese día o en los problemas del año pasado, del día anterior o de lo que uno tiene que hacer. Entonces, no dan espacio. El mundo del sueño es una realidad mucho más sutil que el mundo concreto, pero son porosas. Eso significa que en los límites del mundo de los sueños hay como una porosidad donde se entreteje con el mundo cotidiano. Si uno deja un cierto espacio y da un cierto tiempo, lo que ocurre es que de a poco uno puede empezar a percibir con su conciencia cotidiana lo que está ocurriendo en el mundo no cotidiano de los sueños, en el mundo de lo transparente, digamos. Ahora, al principio a veces uno no sabe qué es lo que soñó, pero se despierta con un cierto humor. ¿Y ese humor está influido por nuestros sueños? Totalmente. Entonces, cuando alguien quiere empezar a trabajar por los sueños y no recuerda nunca nada, lo que yo siempre le aconsejo es que anote, apenas se levanta, que note cómo se despertó. Bien. Ya te va a dar una pauta de qué fue lo que has soñado. Cuando uno hace eso, lo que le está diciendo a su cuerpo del sueño es, estoy tratando de escucharte. Estoy tratando de saber qué es lo que me querés contar. Entonces, es como que de a poco se empieza a filtrar el mundo del sueño y cada vez se hace más presente. Con esa técnica, yo nunca tuve una persona que después de un par de días, o inclusive un mes, por ejemplo, nunca me pasó en un mes, pero en poco tiempo empezase a anotar lo que es el mundo del soñar. Y funciona siempre, funciona siempre. Tener un diario, hay personas, por ejemplo, que se despiertan en el medio de la noche con preocupación. ¿Cuál fue el tema? Ah, bien. Yo tengo siempre un cuadernito en la mesita de luz y cuando tengo así algún sueño muy fuerte, que uno se da cuenta que esto tiene significado y contenido, lo anoto. Pero enseguida, porque lo que me pasa es que cuando después va pasando el día y me quiero acordar del sueño, tengo que volver al cuaderno porque quiera lo que había notado, porque está en el estado de, no sé si es de inconsciencia, pero... No, no es inconsciencia. Lo que ocurre es que son dos planos diferentes de la realidad. Y cuando uno está en uno, la conciencia se enfoca en ese plano. Y cuando uno está en otro, se enfoca en el siguiente plano. Pero a veces ocurre, por ejemplo, que te estás bañando y aparece una idea. O uno está cocinando, haciendo algo mecánico y de golpe aparece una imagen. Esas también hay que anotarlas porque vienen del mundo onírico. Entonces, por ahí vos no recordás el sueño cuando te despertás. Pero en ese momento en que tenés esa impresión, intuición, imagen, un recuerdo de cualquier tipo, si lo anotás, eso tiene que ver directamente con el mundo onírico. Perfecto, perfecto. Alex, te voy a proponer esto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Y en el segundo bloque del programa me gustaría entrar a la sabiduría de lo femenino. ¿Qué te parece? Bien, pero los sueños es el lenguaje de lo femenino. Bueno, todo está conectado. Todo está conectado. El hilo continúa, ¿eh? Esto no se corta, simplemente lo pausamos y vamos a seguir tejiendo este entramado de sueños que nos propone Alex cada vez que nos visita. Vamos entonces a escuchar una canción. Hoy elegí una canción de Shakira y de Maná que se llama Mi Verdad y me parece maravilloso, ¿no? Cuando podemos hacer que la verdad salga a la luz, todo se esclarece, todo cobra sentido, todo se ordena y el mundo funciona mejor. Vamos a hacer una canción. 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 Gracias.